El día que me quieras La rosa que encalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche en que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Han ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Es que el tango es mi baile favorito Y lo tenía que dar todo Oye, de todas formas, me he enterado que tienes a tu madre un poco deprimida ¿Esto por qué? A ver, yo no me río Mi madre es que se lo toma muy a pecho el que yo no pase a la final Entonces he puesto un poco más de énfasis en este baile para ver